hola amigos espero que estén súper bien les saluda miguel recalde en este vídeo vamos a ver cómo trabajar desde el boletín de calificaciones para ello nos vamos a estar en la pestaña calificaciones y allí vamos a observar en este caso la lista de todos los alumnos fíjense que este es el boletín de calificaciones acá nosotros lo podemos ordenar por nombre lo podemos ordenar por apellido también acá arriba vamos a poder observar todas las tareas o todas las preguntas que nosotros estamos realizando dentro del curso también nos indica cuáles de las tareas ya fueron entregadas cuáles son las tareas que por el momento todavía no empezamos a calificar si cuáles son las tareas que están sin entregar pero fíjense que hoy es lunes las tareas las tareas en este caso van a vencer el día viernes y es normal que existan en este caso tareas sin entregar hasta el momento pero estoy seguro que esto para el día viernes va a estar con todas las tareas entregadas entonces antes de comenzar a trabajar acá dentro del boletín de calificaciones en este caso lo primero que tendríamos que tener en cuenta es como nosotros podemos configurar en este caso los ajustes de nuestra clase para ello nos vamos hasta está en este caso hasta este icono sí y nos vamos a ir a trabajar fíjense que acá nosotros podemos cambiar los detalles del curso la parte general del curso sí y en este momento lo que nos interesa realmente está acá en calificaciones sí para poder configurar esta parte de las calificaciones lo que yo les recomiendo siempre es tener a mano en este caso lo que sería nuestro planeamiento de cátedra así en nuestro caso si en mi caso en particular yo trabajo de esta manera mi promedio de parciales corresponden a 50% 20% para trabajos prácticos 20% para prácticas de laboratorio y 10% para clases taller que hay entonces uno tiene que de acuerdo a su planificación de trabajar en este punto en mi caso como estoy trabajando ahora con ustedes en el curso de classroom entonces necesito que me muestre que es la calificación general de todos los alumnos por ejemplo sí y acá en cálculo de calificación tenemos varias opciones sin calificación general tenemos puntuación total y tendremos que tenemos la ponderada por categoría en este caso en particular yo voy a trabajar con ponderada por categoría y quiero que en el boletín de calificaciones aparezca la en este caso la calificación general de mis alumnos entonces activo si una vez que tenga esto voy a añadir las categorías de calificación fíjense que las categorías de calificación en este caso le voy a llamar en mi primera categoría le voy a llamar classroom alumnos y va a tener un peso de 50% lo que trabajamos en la primera semana fíjense que acá me indica que me faltan todavía 50% en este caso distribuir en este caso para las otras categorías esto es muy importante recordar porque la sumatoria de esta de estos porcentajes siempre tiene que ser del 100% y siempre hay que tratar de que el resto si se esté en cero entonces la segunda semana vamos a trabajar con classroom desde el punto de vista profesor entonces voy a poner eso acá profesor si le asignó 50% y esto lo dejo ya listo y lo guardo ok entonces una vez guardado los ajustes de mi clase aparentemente no hubo ningún cambio acá aparte lo único que cambió acá fíjense que es la calificación general que ahora sí ya me aparece sí también hay que recordar de qué en este punto acá está apareciendo sin calificación pero una vez que empecemos a calificar acá entonces ese promedio general de calificaciones va a aparecer entonces si yo quiero que en este caso esta tarea individual forme parte de esos 50 por ciento entonces tengo que en este caso tengo que editar esta tarea desde acá y agregar esa tarea dentro de esa categoría ok entonces a partir de ahora fíjense que acá me indica que no existe ninguna categoría y yo le digo que va a estar para classroom en este caso alumnos y entonces le indico eso que va a estar acá y lo guardo sí entonces para cada a partir de ahora para cada tarea que yo vaya creando voy a ir asignando una categoría en lo ideal lo ideal sería que antes de comenzar el curso en este caso sí que estas categorías ya estén definidas y que cada vez que nosotros creamos nuestra tarea entonces ya le vamos asignando la categoría al cual corresponde si por ejemplo yo quiero que esta encuesta forme parte también de esa categoría si quiero que forme parte para que me haga el promedio de ese 50 por ciento entonces también le pongo dentro de esa categoría y lo voy guardando lo mismo va a pasar con la tarea en este caso la tarea que voy a publicar el día de hoy que va a hacer la tarea la tarea grupal si esa tarea también va a estar dentro de esta categoría primera semana entonces claro claro lo que me va a hacer es me va a separar digamos lo que es son las tareas de la primera semana me va a separar las áreas las tareas de la segunda semana me va a sacar ya el promedio 50 para la primera semana 50 para la segunda semana y ese promedio general es lo que me va a mostrar acá en la lista de calificaciones generales bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para poder crear las categorías en las cuales van a estar las tareas que van a crear para sus alumnos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego